Vamos a vender un tema para el que grabamos hace un tiempo compadre Vamos a vender ese tema y este es el... Así no me di toigan Ven a mis brazos Prenda querida, quiero sentirme cerca de ti Quiero sentir tus dulces caricias Quiero sentirme dueño de ti Eres pagada porque te quiero Porque tú sabes que yo soy de ti Eres mi vida y mi esperanza Y sin tu amor no puedo vivir Solo que el amar se seque Yo dejaré de quererte Porque en tus ojos vivos para siempre Porque en tus labios está mi querer Y si algún día el destino se ausenta De mi cariño y mi corazón Paciencia y tiempo me sobran Para esperarte a que tú vuelvas mi adoración Eres pagada porque te quiero Porque tú sabes que yo soy de ti Eres mi vida y mi esperanza Y sin tu amor no puedo vivir Solo que el amar se seque Yo dejaré de quererte Yo dejaré de quererte Porque en tus ojos vivos para siempre Porque en tus labios está mi querer Ahora de vez hay que abrir el tema La pagada Claro que sí Seguimos, seguimos avanzando Terreno Norteño en esta tarde Seguimos, gracias